Una gran emoción porque ellas van, la Asociación Civil o la Fundación de Dame tu Mano, siempre van un paso adelante y esto es emocionante porque es una seguridad a quienes se está haciendo el tratamiento que no tiene pelo y ellas les están brindando hace muchísimos años esto. Nosotros siempre decimos y con las chicas siempre decimos que el pelo es algo importante, pero más importante es haber sanado de un cáncer, que eso es fundamental. Entonces, prestarle las pelucas, prestarle los accesorios que estamos trabajando, les puede contar ahora Miriam en un síntesis de cómo se van las mujeres de contentos. La verdad que les cambiamos, dicen soy yo otra vez, nos dicen, generalmente esa es la palabra, volví a ser yo, porque claro, llegan acá con tres pelitos locos o a veces sin ningún pelito y bueno, nosotros con Yanni nos ocupamos de pasarle la maquinita y buscarle una peluca que le quede bien, de que se vayan cómodas, de que se sientan bien y bueno, ahora con los accesorios que estamos trabajando que son muy frescos para esta temporada también porque en verano la peluca es un poco calurosa, entonces el accesorio al ser con una vincha y quedar la cabeza... Son cortinas. Son cortinas de pelo que estamos trabajando. Queda más fresco y para el verano es mucho más tolerable, porque como experiencia, yo que tuve dos veces cáncer de mama, perdí dos veces el pelo, una vez la pasé en invierno con la peluca, fantástico. La segunda vez fue en verano y la verdad que era insoportable el calor que me brindaba la peluca. Entonces, el accesorio me parece súper importante para eso. Y nosotros ahora, con respeto a las cortinas que estamos haciendo, agradecemos y la gente nos puede hacer llegar donación de pelo que tiene que estar sano para empezar, para seguir haciendo las cortinas que tanto necesitan las personas. Y aparte también este prestamos turbantes, ¿verdad? Porque a veces la gente no se siente cómoda con alguna peluca y prestamos turbantes y enseñamos a hacer los turbantes con chalinas también. Bueno, la casa sede, estamos acá en la calle Garibaldi 2416 y el número institucional de Dame tu mano 097-202-300. Allí, a través de ese número o a través de todas nuestras redes sociales y de nuestra página web, se pueden contactar con nosotros. ¿Y la gente quiere donar pelo, por ejemplo? También, lunes, miércoles y viernes, de dos y media a cuatro y media se recibe pelo en la casa. Y si no los martes, todos los martes nosotros nos reunimos en la mañana, desde las diez y media hasta las trece horas, que también pueden alcanzar el pelo. El esfuerzo, la voluntad y el amor y lo que dijo Miriam, estar siempre en pensamiento positivo. Alma, corazón y vida ahí, todo positivo.